Y hoy es un día muy especial, muy importante, ya que el Gobierno Nacional ha decidido que este tren sociosanitario Ramón Carrillo empiece a salir al interior a prestar su servicio. Y cuando digo al interior, pensó en su primera provincia, la provincia de Tucumán. Así que estamos muy agradecidas hoy de la Ministra de Capital Humano, Sandra Petobelo, del Subsecretario Territorial y de todo ese gran equipo de la Ministra que hoy está prestando servicio aquí en la estación Mitre con este tren sociosanitario que tiene que ver con llegar, digamos, a lo más elemental y necesario que tiene una persona, un ser humano, como es primero la salud. Bueno, y lo bueno es que no tan solo va a estar en la estación Mitre, sino que va a recorrer el interior de la provincia. Así que, bueno, va a estar cuatro semanas en nuestra provincia en el cual desde el Ministerio de Salud aportamos diferentes prestaciones. Tenemos mamógrafo, radiografía, pediatría clínica, odontología. Nosotros agregamos enfermería, vacunación. O sea que estamos presentes, como nos pide nuestro señor Gobernador, como nos pide nuestro señor Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, que participemos activamente de todas las actividades interministeriales, intersectoriales que hay en la provincia. Destacar la actitud constante de predisposición y colaboración que tiene todo el personal de salud para las distintas actividades que se le van proponiendo y permite esto que podamos estar más cerca de la gente. Acercando prestaciones a la gente, prestaciones que por ahí son muy difíciles por la falta de algunos profesionales, por ejemplo, de algunas especialidades que son críticas. Entonces, que puedan marcarse y terminar resolviendo completamente la problemática es muy importante.